Viva la mañana, arriba triunfadores, viva la mañana, ven a celebrar la vida, viva la mañana, y aquí empieza el nuevo día, viva la mañana. ¡Viva la mañana! Así que para quienes no pueden desayunar sin frijoles, que no les pueden faltar, pues ya saben, este Subway pone a tu disposición este delicioso panito que está muy rico a 15 quetzales. Así que puede pasar usted todas las mañanas, pasa a un restaurante, o si no, también puede usted pasarlo por autoservicio para que se lo llegue a la oficina. Así que ya lo saben, nuevo combo frijolero, ideal para desayunar rico y sin gastar mucho porque únicamente cuesta 15 quetzales. Lo tienen que probar ya en este momento, 15 quetzalitos bien gastados y siempre comiendo bastante rico, y puede ser de una vez este combo, de una vez con juez naranja, agua pura, o agua pura, o café. Ya lo saben, tienen ustedes esas tres opciones, pero esos frijolitos, hechos como hechos en casa, solo Subway se los puede dar. Así que ya lo saben, ahí está el consejo. Ricardo, veros. Muchísimas gracias, muy amable. Estamos muy contentos porque se está haciendo una revolución en la cocina. Usted sabe la importancia de tomar un buen té, de cómo se hacen las infusiones. El té es una ceremonia realmente. Es una ceremonia, sí. En un ratito vienen especialistas a contarnos la mejor manera de hacer un buen té, de saborear un buen té, y todo lo que hay de alrededor de la ceremonia del té. Cómo vivir bien esa experiencia del té, porque muchas veces lo dejamos como a la ligera, como nada más una bebida. No, vamos a hablar de las infusiones, de las diferentes tendencias de té que se tienen hoy en día, además. Así que no, no se lo puede perder. De verdad, expertos en el tema, acompañados de la chef Melisa Castellanos, estarán hablando entonces de estas delicias que podemos disfrutar los guatemaltes. Va a estar increíble, la cocina ya se está preparando. No se lo pierdas, sabés que en Japón, por ejemplo, el té es una ceremonia. Claro. Es toda una ceremonia. Y es digestivo. Bueno, en toda la región oriental, obviamente, llegas y es realmente expresar mucho cariño a través de cuando te sirven una tacita de té. Me ve que interesante, ni se diga en Inglaterra, por ejemplo, que tiene que estar uno hasta con una etiqueta de vestuario a la hora de tomar el té. De tomar el té. Qué bonito, me gusta. Así que en un ratito, bueno, usted que se va ahorita de viaje, yo le recomendé un lugar en Nueva York. Es cierto, vamos a ir a tomar el té. Para ir a tomar el té, el Hotel Plaza, para que vaya a tomarse su té. Ya lo tengo reservado. A las cinco de la tarde, váyase sin comer, porque va a comer como no tiene una idea. Pero bueno, es parte de las historias. La etiqueta se quedará ahí. Estamos en la Semana de la Moda, gracias a Blessing. Y ahora nos vamos a un lugar también que nos encanta. Nos encanta y es Simán. ¿Por qué? Porque ahí vemos las tendencias, pero de moda, todo lo que usted necesita para consentirse a usted, a sus hijos, a su esposo, a toda la familia. Estamos hablando de Insimán. Insimán presenta. Bienvenidos una vez más a este segmento de Insimán. Soy Luisa Fernanda Mazariegos y esta semana estarán recogiendo todo el almacén junto a una de mis modelos favoritas. Ella es María Montero. Por supuesto que estaremos hablando sobre moda para bebés, decoración, tips de moda y algunos tutoriales de belleza. Quédense con nosotros. Y es momento de conocer cuáles son esas tendencias para los favoritos y por supuesto consentidos de casa. Hoy tenemos a Juan Diego y a María, con los cuales vamos a conocer cuáles son esas tendencias y cuáles son sus prendas favoritas para el verano. Estábamos comentando, María, que tu prenda favorita para Juan Diego era una calzoneta, ¿o no? Así es. Son muy necesarios los trajes de baño para que ellos no pasen calor, porque en esta época de calor, la verdad es que sí necesitan esas prendas que son como más livianas. Y por supuesto que en el almacén Insimán también encontramos esas prendas y quiero mostrarte algunas porque por ahí me contó un pajarito que a Juan Diego le gusta a Miki. Así que para esta semana santa encontramos prendas como esta, que las cuales puede funcionar también como pantaloneta con alguna t-shirt en un tono blanco, azul o incluso rojo, porque son los tonos o la paleta de color que tiene esta calzoneta. Podríamos combinarlo también con unas sandales en un tono café o azul. ¿Qué te parece? Sí, perfecto, me encanta. Se lo quiero probar. Bueno, y por supuesto que también los outfits de verano también es el momento de vestir a los bebés de la manera mucho más fresca, un poquito más marinero, con tonos un poco más vivos. Es cierto que los tonos fríos también están moda en verano, pero se vale también jugar con esos tonos y también a vibrar un poquito la paleta de color. También tenemos algunas opciones que creo que también le quedaría muy bien a Juan Diego. No sé, ¿qué te parece este? Este color me fascina. A él le queda muy bien. La verdad es que yo no me animaba mucho a ponerle colores fuertes, pero una vez que se los puse me di cuenta de que le quedan divinos. Hay que animarse. Bueno, y tenemos la siguiente pregunta. ¿Tú qué consideras para un bebé? ¿Comodidad o moda? Para mí se puede ambos, pero comodidad. Comodidad 100%. Como lo decía antes, los pants son muy más cómodos. Por ejemplo, estos que son como de tela, no necesariamente hay que ponerle lona ni hay que vestirlos como si fueran grandes, ¿verdad? Hay que disfrutar esa etapa de bebés, hay que ponerles colores bonitos y por sobre todas las cosas ellos tienen que estar cómodos. Y se puede las dos cosas, se puede estar cómodo y a la moda. Y para las nenas también tenemos opciones. Yo sé que Juan Diego, pues, puede ser que también sea nuestro voto a favor con estas prendas. Y como sabemos, el estampado de rayas, los vuelos y los tonos pastel también están de moda para ellas. ¿Qué te parece? ¿Te animas a otra bebecita? Ay, sí. Me encanta este diseño. La verdad es que la ropa de nenas es muy linda porque es muy variada. Hay mucho para elegir y podemos jugar más, ¿verdad? Con las texturas, con los diseños. Este diseño de acá me fascina. ¿Y cuál es tu recomendación para vestir a las nenas en casa? Vestiditos. Vestiditos es lo más cómodo para esta época. Siempre vienen los cubrepañales que son para poner abajo del vestido y que no se vea el pañal. Pero eso es lo más, más cómodo. En caso de que llegue a hacer un poquito de frío, siempre hay medias, ¿verdad? Pero los vestidos es lo más cómodo. Bueno, ya que hablamos de bebés, ahora nos vamos a la sección de Vero Moda y Only porque seguimos recorriendo todo el almacén de Simán de Paracocepción para conocer cuáles son esas prendas y accesorios favoritos de María Montero. Y mi parte favorita del segmento de In Simán ha llegado. Por supuesto, el área de moda. Pero moda y only, pues siempre se destacan por tener las últimas tendencias. Y este verano, pues no es la excepción. Bien, venimos ahora con María Montero porque seguimos recorriendo todo el almacén de In Simán. Y pues ha encontrado cuáles son esas tres prendas favoritas a utilizar en verano. Contanos de esas. Bueno, elegí tres. Hay muchas, la verdad que me gustan. Pero elegí tres. Como te decía antes, los pantalones con cintura alta son lo máximo para cuando uno acaba de ser mamá. Porque todavía queda todo por ahí un poquito flojo, unos kilitos de más. Entonces, esto contiene todo y la verdad es que se puede aprovechar un montón porque ahora se usan blusas cortas. Entonces, se aprovechan las blusas cortas que tenemos en casa o las que usábamos antes de ser mamá. Elegí este suéter. También, como te decía, a veces uno no se siente bien con su cuerpo luego de ser mamá. Esto es lo máximo porque está muy de moda y no se nota nada, no queda ajustado ni nada. Entonces, es muy fácil, es muy práctico de usar y se puede combinar con cualquier cosa, la verdad. Es válido también un pañuelo. En almacenes imán también contamos muchas opciones en diferentes tonos y podríamos accesorizar este vestido que me encanta o incluso también agregar a esta camisa que ya nos vas a contar un poquito más adelante y crear un look preppy. Bueno, la del tercer, la tercer prenda es esta camisa que es la misma que vos tenés puesta que como te decía, para cuando uno está dando lactancia materna, esto es lo más fácil y lo más práctico, tener botones. Y está súper a la moda, entonces la verdad es que matamos dos pájaros de un solo tiro porque, bueno, las rayas también verticales, como vos decís, nos hace ver más delgadas. Así que matamos varios pájaros de un solo tiro. Los botones para mí son lo máximo, son lo más cómodo. Y también estás teniendo una prenda, a mi criterio, pues que combina lo clásico con lo trendy. Si se dan cuenta, pues es una camisera de rayas pues muy clásica que ya hemos visto y seguimos utilizando pues desde que somos jóvenes. También complementar con tonos como el negro o el jena y crear el look veraniego perfecto. Así que gracias por mostrarnos tus tres prendas, por acompañarnos en todo el recorrido de almacenes imán. Insiman presentó Bueno, qué maravilla todo lo que pasa en ese lugar. Y estamos en la Semana de la Moda y tanto para platicar. Demos una visita del lujo en Instante Spa y nos acompaña para un tour espectacular que les va a encantar realmente. Pero ahora volvemos a Blessing para ver la primera pasarela. Es la Blessing School Fashion Week y nosotros en Viva la Mañana felices de compartir con ustedes estas tendencias. Crista y Claudia, adelante por favor, queremos ver. Vamos. Muchas gracias chicos, estamos de nuevo acá en los Prometidos Deudas. Seguimos aquí con Claudita y la verdad es que muy emocionadas de presentarles ya esta colección. No sin antes darles buenas noticias de este día. Está como invitada especial nuestra Miss Guatemala Universo, Virginia Argueta, que va a estar modelando en esta pasarela muy glamurosa, llena de brillo y por supuesto utilizando diseños de Blessing School. Y además, buena noticia para hoy. Dos ganadoras, Claudia. Dos ganadoras, sigan esperando. Estamos ya por dar las ganadoras. Al finalizar de Viva la Mañana, esperen por favor la producción. Estamos ya muy recibiendo, como te decía, las redes están llenísimas. Ahorita todo el mundo está contando su historia, están comentando para qué quieren el vestido. Y la verdad es que está bien difícil. Va a ser un conteo, ahí sí que, como debe de ser. Hay historias muy especiales que ya les vamos a presentar, pero lo prometido es deuda nada más estas noticias para que se queden ustedes esperando. Entonces, la participación de Virginia y de todas las modelos que ya están listas. Y ahora sí, comenzamos con el desfilo. Con el desfile. Bueno, Claudita, empezamos entonces este desfile con un diseño espectacular. Este es un diseño del diseñador Giovanni. Tú me comentabas, ¿verdad? Del prom y además, bueno, me encanta porque es muy juvenil. Correcto, es de las nuevas colecciones 2017. Colecciones más suntuosas, con brío de, como tú bien decías, nuestro diseñador new yorkino para esta colección prom. Inspirada en la mentalidad de las mujeres jóvenes, con una personalidad más regia, que les gusta lo fino, pero siempre lo simple a la vez, ¿verdad? Me encanta porque sí se ve como el toque juvenil. La manga larga, el escote en la espalda. Y ya vemos ahora este diseño, ya es un poquito más al estilo quinceañera, pero siempre guardando el prom para aquella graduanda o quinceañera que quiera lucir espectacular y marcando una tendencia. Exacto, por lo regular en Estados Unidos las graduandas van de vestido con faldas amplias. En este caso es un prom que, como tú bien decías, puede aplicarse también para quince años, para cualquiera de los dos eventos. Esto le va mucho a la figura de triángulo invertido, ¿verdad? Porque nos da más proporción en caderas y pues la prioridad va en la parte de arriba, en el brillo. Bien, ahorita estamos viendo un diseño que está muy en tendencia, los vestidos que son de dos piezas en un crop top, que bueno, es una tendencia que desde el dos mil quince ha estado presente y no se ha alejado y llegó a los vestidos de noche. Llegó para quedarse, empezó desde el año pasado, también incluso lo estamos viendo en vestidos de novia, déjame decirte. Es una parte muy sexy, ¿verdad? Algo que se ve muy bien, estiliza muy bien la figura, nos da también una apreciación mejor de la figura o la silueta femenina. Nos fijamos en la parte de arriba, tiene un poquito de diseño también en la parte de abajo. Es un conjunto, ¿verdad? Es un conjunto de varias cosas. Y me encanta porque el estilo sirena también es un estilo, creo yo, muy acorde a todas las mujeres, les va muchísimo. Bueno, a las que tienen un poquito de cadera amplia, pues no es tan recomendable utilizarlo, pero de lo contrario, el estilo sirena creo que les favorece mucho a todos los cuerpos de la mujer. Y es que recordemos que todas nos queremos ver como silueta de sirena, todas queremos llegar a eso. Y estos diseños es lo que básicamente nos muestran diseñadores que piensan cada pieza para que nos veamos así. Si de pronto no tenemos mucha cintura, ven y ponen un cinturón donde debe de ir, ¿verdad? Es parte de la asesoría que damos también en Blessings. A eso nos dedicamos, a pensar cada pieza que le vaya a la persona. No solo que venga y nos diga, quiero este diseño o vi esto en internet, sino buscamos la pieza correcta para la persona correcta. Este diseño nuevamente vemos el de dos piezas, a diferencia del otro que estaba pues en silueta de estilo sirena, ya tiene una falda más amplia que puede ser perfectamente combinada con este top. ¿Para qué tipo de pieles dirías tú que va este tono azul marino, Claudia? Y claro, este tipo de colores está dentro de la paleta de los colores fríos. Nos va mucho a las pieles más claras, a las pieles más frías, les llamamos también todo lo que tenga azules, celestes, las combinaciones frías son los colores preferidos para estos tonos de piel. Incluso también tiene mucho que ver con la personalidad, ¿verdad? Te da un toque más regio, más seguro. Perfecto, y continuamos obviamente con más vestidos y allí viene uno muy, muy lindo. Me encanta porque la falda es nada más un complemento del crop top, que es el enfoco principal de este diseño. Algo que es muy importante es que nosotros como mujeres debemos de saber qué es lo que queremos florizar. Piezas como estas pues realzan, como tú bien decías, la parte de arriba. La vista se va donde hay brillo, donde hay texturas, donde hay color. Y pues en este caso nos da un poquito también de toque epic, ¿verdad? Todo aquello que nos traslada a otras culturas. El toque del dorado, el toque de las rosas también que nos da feminidad. Y eso está muy en tendencia, Claudia, la rosa. Exacto, sí. Y dentro de las próximas pasarelas también, ya estoy adelantando un poco, vamos a ver también todo lo que es estampado, todas las flores. Este vestido creo yo perfectamente quedaría para alguna boda, una boda que fuera desde mediodía y que fuera para la noche, creo que se acopla muy bien a los dos horarios. Bueno, y miren este diseño espectacular. Siempre seguimos con las rosas, con el toque negro, con rojo, que es muy, muy regio, muy espectacular para la noche, Claudia. Exacto, corto, largo. Incluso se puede usar de día. Si ves, tiene un toque de rosas, tiene el corto largo, que está muy cómodo. ¿Qué queremos ahora las mujeres? Aparte de sentirnos sexys y bonitas, comodidad. Todas piden, por favor, quiero sentirme cómoda, quiero sentirme libre, quiero bailar y pasármela bien. Este es un estilo que está muy en tendencia, que está perfectamente bien pensado para la chica que quiere estar cómoda sin perder lo sexy, lo bonito y lo elegante. Sin duda alguna, si alguna graduanda escogería este diseño, pues no pasaría desapercibido, ¿no? Es un diseño bastante diferente y que se acopla muchísimo al evento y al diseño que estamos buscando. Y seguimos viendo un poco de Sherry Hill, al igual que la pieza anterior, son piezas pues muy bien pensadas por este diseñador que es ícono a nivel mundial vistiendo celebridades. Ella pues entiende el gusto y las necesidades de las jóvenes actuales. Sherry Hill es una famosa diseñadora, incluso es la encargada o ha sido durante muchos años la encargada de vestir a las chicas de Miss Universo para sus trajes oficiales al momento de anunciar sus países. Y me encanta porque también tiene esa versatilidad de incluir los estampados florales dentro de sus diseños. Hemos visto varios de ellos, pues obviamente en crop top o algunos enteros como el que acabamos de ver, que están espectaculares. Bueno, y ahora nos pasamos a la sección de los vestidos oscuros, ¿por qué no? El negro siempre va a ser el negro para una boda de noche, para un evento social muy elegante, para incluso una graduación en la universidad, pues diferentes opciones, ¿no? Pero siempre con ese toque de misticismo, como esta pieza lo muestra colores que marcan tendencia, colores fuertes, aunado siempre a un color suave, podemos ver que realza una como proyección en 3D con el tool, ¿verdad? Claudia, ¿para qué tipo de piel les recomiendas? Sé que el negro pues también le luce muchísimo a todos los tonos de piel, pero en específico como este tiene un toque tornasol entre turquesa y verde, ¿qué recomiendas tú? Pues mira, el negro es un color muy neutro, puede aplicarse para cualquier color de tez, vamos siempre al tipo de evento y a la personalidad de la chica. Seguimos más con Sherry Hill, también una de nuestras marcas favoritas. Vestidos para pasarela como este, tendencias diferentes. Entalla muchísimo la silueta de la modelo, no dejando también el glamour de tener una falda bastante amplia, una falda con las que nos podamos sentir como princesas, pero también una silueta pegadita al cuerpo, me encanta. Sí, esta cola Montalvo que está muy conocida también en vestidos de novia, incluso es desmontable, es hermosa, en realidad marca una pauta, una tendencia, recordemos que eso es lo que queremos ver todo el tiempo, lo que toda la gente nos está pidiendo, siempre nos hablan, quiero verme diferente, quiero verme no parecida a alguien más, si eso estamos buscando en este vestido lo podemos encontrar. Y bueno, esa facilidad de poder desmontar esa cola o esa falda amplia, creo que para toda mujer, como tú bien decías, la comunidad es lo que buscamos y queda espectacular. Dos vestidos en uno. Y bueno, prepárense porque viene Miss Guatemala Universo, Virginia Argueta, como les habíamos anunciado, pues está aquí con nosotros y ella está luciendo un estilo bastante glamuroso, una falda amplia, el tul que es muy de princesa, es muy elegante. Cuéntanos de este diseño. Este diseño en especial en 2017 con la orilla en ballena es un toque especial, nos da peso, también nos da volumen en la orilla de la falda, siendo también un crop top que nos da, nos hace ver pues más largas de la parte del torso, que es algo que todas queremos, queremos vernos así de altas como Virginia. Y me encantan los cortes del tul enfrente, porque pues como te decía, el tul de porcilla da el toque de princesa, el toque elegante y el toque sutil, y con todos estos cortes aparentamos como si tuviéramos varias capas de vestido y es solo la parte de enfrente y me encanta. Como tú dices, también la tecnología también tiene una injerencia en la moda y es algo que están todo el tiempo diseñando, viendo piezas, realzando la figura y haciendo que la pieza se vea en tercera dimensión también. Otra cosa que podríamos mencionar, Claudia, es que bueno, por ejemplo, en este diseño, obviamente es un crop top como una falda, pero me encanta a mí comprar prendas que podamos utilizarlas y que podamos reutilizarlas con algún tipo de diseño. Por ejemplo, la falda, en algún momento, si no queremos tener un evento repetido, podemos utilizar la falda y aparte el crop top. ¿Verdad? Me encanta esa idea de poder tener versatilidad en una misma prenda. Correcto. Tengo clientas incluso que hasta el mismo crop top lo usan con jeans para ocasiones especiales. Una falda para un cóctel y ya tienen su crop top con el brillo y ya solo le agregan a ustedes el bottom que crean. Esto es espectacular y una facilidad increíble, lo que toda mujer busca también, una versatilidad y una compra inteligente, como dicen, ¿verdad? Exacto, sí. Seguimos más con crop top, seguimos más con Sherry Hill. Tendencias, moda, es que eso es lo que hacemos. Nos anticipamos a la moda, nos anticipamos. Ya no solo son estampados, son cortos, largos, es un conjunto de varias piezas, como esta lo muestra, toques florales, crop top, espalda, cola larga. Y me encanta porque de verdad la moda sí que ha ido cambiando, sí que ha ido transformándose. Ahora podemos de verdad asistir a algún evento glamuroso con alguna falda corta de enfrente y súper larga de atrás que dejamos ver también la sensualidad en las piernas de una mujer y también pues la elegancia en una cola que nos encanta a todas lucirla, ¿no? Y la comodidad que lo puedes usar de día y de noche, a pesar de que es una pieza negra, te da mucha versatilidad, que es algo que estamos buscando todas. Este diseño me parece perfecto para la época en la que estamos, en el verano, la primavera, en algunos lugares. El tono está espectacular, el tono verde con las rosas y el blanco, que bueno, a todas también nos encanta. Toques más juveniles, ahora ya pasamos a la gama de los colores más claros, personalidad más alegre, más entusiasta. Y estamos viendo un factor común en la mayoría de vestidos, si ya lo notaste, son cuellos altos también. Estamos buscando ese perfil de vernos siempre más largas y estilizadas. Cómo se está usando el escote como en cruz, ¿verdad? Para que podamos dejar, pues ver el detalle de los hombros, el detalle de la clavícula, que es algo muy femenino, algo muy, pues de nosotras las mujeres y que nos da unos atributos sensuales, delicados y de la mujer. Y eso es algo que distingue a los diseñadores internacionales. No solo es hacer una pieza, es pensar una pieza para una persona en específico. Uy, este me encanta. Está espectacular. El estampado floral, bastante delicado con el toque de negro, creo que lo hace resaltar aún más. Y no me lo creerías el precio, Krista. 1,900 quetzales. ¿Qué? En la compra de esta prenda te puedes llevar una segunda prenda. Yo me lo llevo, está increíble. 1,900 quetzales de nuestro diseñador. Y vuelvo y repito, Claudita, de verdad que estas dos piezas se pueden reutilizar en cualquier momento y para cualquier otro evento. Así que no solo estamos comprando solo para un evento, sino que podemos reutilizar ambas, tanto el crop top como la falda. Y me encanta cintura alta estilo sirena. De nuevo, podemos usarlo de día y de noche. Dime si no te sentirías como utilizando esto para un evento. Yo creo que después de que terminemos me voy a tallar ese vestido, Claudita. Ah, ok, ahí te lo aparto. Miren este, bastante regia. Este estilo de verdad que sí es como para alguien que quiera hacer un statement en algún evento, ¿verdad? Decir, aquí estoy. Sin tener mucho brío, no pasa desapercibida. Siempre vamos a las capas invertidas, diseños muy arquitectónicos. La arquitectura también está jugando un papel bien importante. Este año en la moda. Y vuelvo a los precios, porque es importante mencionarlo. Nuestra gente a veces, incluso en las redes, ahorita con tanto comentario, nos han colocado que nunca se imaginarían poder pagar un vestido de estos. Porque son vestidos de diseñador, son vestidos de pasarela. En realidad les sorprendería saber los precios tan accesibles que manejamos en tienda. Y me encanta este tipo de Scott, el corazón, pero un poquito más profundo para destacar también el toque femenino del busto, para la femeninidad, el toque de los tirantes delgados. Creo que también es algo importante a destacarlo. Exacto, estamos viendo estas aperturas en laterales, en la espalda, en el frente. Ese toque sexy sin pasarnos la línea, ¿verdad? Un toque sexy, muy elegante y muy en tendencia. Y a la misma vez, como tiene algo destapado en la parte de arriba, pues la falda también muy toque y muy estilo princesa, con una falda bastante amplia. Para hacer, acentuar la silueta, acentuar esa cintura que todas queremos lucir. Una vez más, Virginia Argueta pasa entonces a modelar también otros estilos importantes. Siempre regresamos al tono negro, pero con unos detalles importantes de pedrería, ¿no? Sí, como volvemos al tema de las flores, es un tema que está muy en tendencia y pues lo estamos viendo. Es un detalle que nos traslada a otras culturas, ¿sí? Se te hace ver algo bordado y es que es algo característico de nuestras prendas. Cada una de las prendas que tienen cristalería está bordada a mano, literalmente. Bueno, entonces estamos ya casi finalizando este primer espacio de los diseños. La verdad es que uno más lindo que otro. Ya han visto ustedes todas las opciones que hay para todos los eventos, para todos los tipos de cuerpo. Y como tú bien nos decías, nosotros destacamos aquí en algunos vestidos los precios tan accesibles como para que usted no se pierda esta gran oportunidad de venir a Blessings. Parte de las promociones que tenemos es el dos por uno. Estamos dando vestidos pues desde 600 quetzales en adelante. Tenemos buenas promociones. Estamos dando amigas dos al precio de uno. Ayer ya nos pasó mucha clientela vino y no lo podía creer. Bueno, y como para que no, con estos diseños yo también me vendría corriendo. Cuando a esta hora de la mañana, cuando son las 9 en punto, nosotros nos vamos a quedar acá. Ya le presentamos esta primera parte. Por favor, no se vaya. Todavía vamos a hacer otros desfiles y vamos a presentar otros estilos. Porque así como lo dice, hay más de 4 mil opciones, ¿verdad? Más de 4 mil opciones a su disposición. Ya volvemos, chicos. Muy bien. ¡Qué buen trabajo! ¡Qué buen trabajo! Bien, Crisca, bien, Claudia. Muchísimas gracias. Estamos en la Semana de la Moda. Hay que seguir entrando a la página de Blessing Co. Y no olvidarse que estamos regalando todos los días un vestido, ¿verdad? Un vestido. Usted puede ingresar entonces a la página de Facebook. Y de esta manera ya en tan solo minutitos le vamos a decir quién es el vestido. Me encantó. Me encantó todo. Las modelos, los vestidos, porque son hermosos. Se adecúan a las necesidades. El manejo de cámaras. Todo, todo. Todo me encantó. Me ha encantado. Y nos vamos ahora a algo muy interesante. Está lista ya nuestra querida Lorraine con una visita de lujo. Y con una súper noticia para todos los jóvenes de nuestro país. ¡Vamos! Una visita muy especial, así como lo mencionaba Ricardo. Y definitivamente son eventos y son actividades que se llevan a cabo en Guatemala. Que nosotros le tenemos que dar a conocer a todos ustedes. Tengo el gusto de presentarles a Laura Rodríguez. Ella es representante de Mercadeo de Pozuelo. A nuestro queridísimo Francisco Paez. Y también a Jimena Vico, quien ella es la ganadora del Tour Chiqui 2016. Y precisamente vamos a platicar un poquito acerca de este Tour Chiqui. Todos conocemos las Chiqui. Sí, hemos crecido con las Chiqui. Así es. Y nos encanta, nos fascina. Pero platiquemos un poquito acerca de esta quinta edición que se lleva a cabo del Tour Chiqui. Bueno, el Tour Chiqui realmente es una plataforma intercolegial que hacemos de canto y baile. Y la idea es que nosotros invitamos a los chicos a que se animen sin tanta vuelta a expresar sus talentos. Entonces, más que todo es una invitación. Llevamos cinco años, como tú lo mencionaste. Y la idea es apoyar el talento guatemalteco. ¿Quiénes son los que pueden participar, Laura? Mira, nosotros tenemos en esta plataforma varios colegios que año tras año nos han acompañado a hacer este talent show que manejamos. Pero también invitamos a todos aquellos chicos que no están dentro del Tour Chiqui año con año que ellos se pueden también ser parte de este casting que vamos a llevar a cabo este año. Que lo vamos a hacer el 24 de mayo. Y los invitamos a que se puedan inscribir en el número que sale en pantallas. Perfecto. Tenemos que platicar, obviamente, del premio que se lleva el ganador que, por supuesto, involucra a nuestro queridísimo Francisco Páez. ¿Cuál es el premio para el ganador? Bueno, para el ganador de canto realmente es una producción que se lleva a cabo con Francisco Páez, que es nuestro padrino en el Tour Chiqui. Y para los chicos que ganan el baile, pues prácticamente les regalamos una academia de, pues varios meses de una academia de baile y poder participar en el videoclip del ganador que tengamos en ese momento de canto, ¿verdad? Francisco, platiquemos entonces un poquito acerca de tu participación y el acompañamiento que tienes entonces tú con el ganador. ¿Te dan muchas galletas, chiquis? Me dan muchas galletas y además de que el proceso es muy divertido y en la grabación siempre hay galletas, chiquis, así es de que nos la pasamos bien. No faltan, no faltan. No faltan las chiquis. Pero miren, es una cosa impresionante y yo invito de veras a todos los jóvenes que nos están viendo, nos están viendo por la televisión, que se involucren porque es una oportunidad que nosotros no tuvimos y yo creo que deben de aprovecharla. Es algo muy hermoso, además de que nos ha tocado conocer grandes talentos. Yo con Jimena pues tuve el gusto de impresionarnos y la verdad es que los tres jueces nos impresionamos mucho cuando escuchamos su voz y en el estudio pues fue una experiencia muy linda porque producimos una canción hermosa que ya la van a escuchar y no se lo pueden perder, de veras que es una oportunidad única en la vida. Y ya quién sabe si va a salir pues el gran siguiente o la gran siguiente. Talento nacional. Talento nacional, exacto. Me parece. Una invitación para aquellos chicos que de repente pues nos están viendo o a los padres de familia que nos están viendo para que no le den tantas vueltas, que utilicen el hashtag sin tantas vueltas y que se animen de repente a participar. Uno no sabe, de repente uno canta. Claro que sí, y además que no solo cantante sino también baila. Baila, de repente también baila. Hay mucho talento en Guatemala y tenemos que aprovecharlo, tenemos que sacarlo a la luz y tenemos que darnos a conocer en todo el mundo, así de que por aquí se puede empezar muy bien, es una oportunidad que no existía antes y debemos de aprovecharla. Miren, ¿saben qué nos estaba diciendo Francisco? Que él no cantaba y que de repente lo tiraron al agua así en la iglesia a cantar el padre y así fue como te empezaste. Así, así como cuando uno lo tiran a la piscina, así como no sabes nadar, así. Dale. Yo creo que esta es una muy buena oportunidad y como les digo, no me canso de decirlo, aprovechenla. Bueno, ahora vamos a platicar un poquito con Jimena, por favor, háganle un close a esos ojos, que no solo es guapísima sino que también muy, muy, muy talentosa, tiene un rostro espectacular con tan solo 16 años. Jimena, platiquemos un poquito acerca de tu experiencia y cómo fue finalmente ganar el Tour Chic 2016. Bueno, gracias por mi cara, pero yo por ejemplo me metí al talent del colegio, mi profesor me dijo metete y yo, pues bueno, no tengo nada que perder. Me metí y al final nunca supe que era algo de chiqui, al final que me dijeron, ahora pasas a la final y yo, ¿de qué? Amigos, ya terminó el colegio. No, no, hay una final y yo me sorprendí tanto, fue una experiencia única de grabar con PAES, fue un mentor que la verdad yo sin saber nada me ayudó a comprender muchas cosas en el estudio. Me sentí súper, pues, segura de mí misma en cierta manera porque no me hicieron sentir así como mal, como no sabes nada, no importa. pero de verdad una experiencia única Platiquemos entonces acerca, por ejemplo ya nos mencionabas que obviamente fue una experiencia muy bonita el trabajar con Francisco, la producción del videoclip también, si también fueron dos días y como es un cover era diferente el video a que si hubiera sido un video original entonces la primera vez, el primer día solo estuvimos en la grabación y el segundo ya hasta con pantalla verde y yo así como nada se me tiras pero fue increíble me la pasé super bien. Bueno una invitación Jimena entonces para todos aquellos chicos que como tú de repente pues decidieron o quieren tirarse al agua también para participar, para invitarlos a que lo hagan Bueno yo mi invitación para todos es que métanse porque la verdad vale la pena, todo esto puede ser que hasta ganen y logren hacer algo con PAES que es una experiencia única y simplemente pasársela bien porque eso es lo que importa Felicidades entonces a ti por tu talento ¿Quién es nacional? Nada más solo quiero agradecer a Chiqui por la oportunidad y recalcarles de que Jimena es nuestra segunda ganadora ¿verdad? Pero tienen que escuchar la canción es una canción muy linda y muy pronto la van a descubrir en las redes sociales ¿Les parece si presentamos entonces el videoclip? El bebé de Jimena Bueno vamos a ver entonces el primer video de Jimena La ganadora de Chiqui Cojo de Jimena en tu boca de equivocación y cuando salgas en una clasecita de meditación que solo grites en tu sueño señorita, no te amenazas con las cosas que me quitan y no me importa, en tus aires de la mesa, mejor te vas a compartir con la otra de tu orteña que no hay poder sobrevivir sin mi que no hay poder bueno, tenemos entonces ahí esta primera producción de Ximena, quien próximamente pues esperemos que también esté en el mercado internacional también como actriz, muchísimas felicidades a ti entonces por haber ganado este tour Chiqui 2016, gracias Francisco por compartir entonces tu talento también con las nuevas estrellas que nacen y por supuesto, gracias a Chiqui por darnos la oportunidad entonces de tener este tour yo tengo una pregunta así a final para todos ustedes, las galletas Chiqui ¿se comen por arriba o se comen por abajo? eso nunca lo sabremos bueno, sí nos encanta, tal vez llegamos a la conclusión antes de la entrevista que nos encantan las Chiqui crecimos con ellas así que muchísimas gracias entonces por esta entrevista y felicidades a ti por tu talento bueno, tenemos que continuar con muchísimo más aquí en Viva la Mañana y que les parece entonces si vemos una nota especial de Blessings y tenemos la oportunidad en este segundo día del Blessings Fashion Week de conocer más a detalle qué es lo que sucede detrás de esta extraordinaria empresa y por qué no, irnos a un costado de la tienda y conocer el centro de operaciones estoy justamente ahora con la ingeniera Luisa María Monzón quien es la coordinadora del centro de operaciones y me gustaría que me cuentes un poco bueno, antes saludarte muy buenos días hola Julio, ¿cómo está? bueno, la verdad sorprendidísimo de ver este lugar increíble que tiene porque si bien ya la tienda es un lugar impresionante ahora el centro de operaciones es un lugar donde también uno se lleva muchas sorpresas correcto me gustaría saber cuál es la razón de tener un centro de operaciones Luisa María gracias Julio por el espacio bienvenida a nuestra casa en realidad la razón de tener un centro de operaciones es algo muy simple nosotros nos esforzamos cada día porque el cliente se lleve a su casa la prenda totalmente ajustada a su cuerpo entonces, por favor, siéntese en la confianza de venir con nosotros porque la prenda va a quedar como que fuera diseñada para ustedes hay una promesa de venta que justamente es esa el vestido va a quedar tal cual bueno, el cliente lo soñó la cliente lo soñó y es que es para un día tan especial como los 15 años como la boda y eso se va logrando en cada uno de los pasos detallados que este centro de operaciones cumple ¿cómo funciona el centro de operaciones? pues ya que lo mencionas en realidad nosotros somos nos encanta ser partícipes de sueños de las novias, de las quinceañeras de todas las señoritas que vienen con nosotros buscando un sueño y su sueño, parte de los sueños los encuentran acá nosotros nos encargamos de que su vestido le quede a la perfección entonces es un proceso de producción como cualquier otro nosotros trabajamos conjuntamente con el departamento de ventas y luego de eso nuestro proceso comienza cuando casi se termina la venta la modista le asigna las fechas para los talles para que ellos se acercan aquí con nosotros a realizar los ajustes y que el vestido quede perfecto y es que el centro de operaciones está habilitado precisamente para que quien lo visite tenga la oportunidad de conocer detalle a detalle como las modistas van realizando este trabajo y hay una promesa que me encanta que es que ni siquiera se va a notar que pasó por ahí una aguja y que las costuras están tal cual como si el vestido bueno se fue hecho para la medida de la clienta por supuesto así es y en realidad como les decía es un proceso muy noble como cualquier proceso de producción cuando estamos con un equipo de 20 modistas aproximadamente talladoras especificadas y certificadas por nuestros diseñadores internacionales en realidad el cliente no se da cuenta de todo lo que pasa por acá con tal de que se lleve el vestido perfecto y que el detalle perfecto y por último ese momento soñado que es cuando ya tenemos la oportunidad de mostrarlo a nuestra familia a esos seres cercanos a esos seres queridos porque también cuenta con ese espacio el centro de operaciones de Blesias si los invitamos a que vengan a conocernos es un espacio muy lindo se la van a pasar muy bien y sobre todo gracias a las novias a las señoritas a las pinceañeras por hacernos partícipe de este momento tan especial en la vida de cada una de ustedes las invitamos a que vengan con nosotros estamos en Unicentro nivel número 7 oficina 702A les vamos a atender con muchísimo gusto tenemos nuestra línea de vestidos de zapatos de blessings de tiaras accesorios a los mejores precios en Guatemala bienvenidas bueno muchísimas gracias a ti Luisa María y felicitaciones también a todas estas modistas talentosas que se dedican día a día a poder brindarle ese vestido soñado a cada una de las clientas de blessing y es por eso que vale muchísimo la pena conocer detalle a detalle que es todo lo que sucede aquí detrás de la magia yo les voy a contar de mi experiencia en blessings co vine a buscar mi vestido de novia y la verdad es que me atendieron súper bien el servicio y la atención y todo hasta el talle todo fue muy personalizado y muy bonito y estoy muy contenta con esta experiencia y bueno pues seguimos entonces con más aquí en Viva de la Mañana y bueno están pidiendo por ahí saluditos así que saludos a toda la gente de la zona 21 y bueno y toda esa gente también pues utiliza Mave y todos lo utilizamos porque estamos en el mes de marzo y es el mes Mave y es importante entonces que usted sepa pues de todas las ventajas que tiene Mave para nosotros electrodomésticos entonces de la nueva era de la nueva generación donde ustedes pues en ya en pantalla puede saber un poco más sobre el lavado la nueva generación de lavadoras Mave con tecnología Aqua Saver Green que ahorran hasta un 76% de agua por lavada imagínese usted todo el labor que tiene aparte de pues con el medio ambiente usted va a ser pues muy amigable las nuevas lavadoras Mave pues tienen patrones inteligentes de lavado ciclo express programa auto limpieza y canasta Sphere Care que protege el máximo de prendas a ver otra vez Sphere Care que protege el máximo de las prendas y además de ser muy eficientes en cada lavada para ofrecer un máximo ahorro así que ya sabe miren nada más en un párrafo de tres o dos líneas pues le dije todo lo que tiene esa lavadora que usted está viendo en pantalla y por supuesto son todas las opciones que le da Mave recuerda entonces estamos en el mes de marzo en el mes Mave y todo un mes con descuentos y promociones ofertas así que usted tiene que aprovechar al máximo para que usted renueve su hogar no solo en el área de lavado sino que también puede ser en la cocina con la estufa con la refrigeración también recuerda entonces de utilizar siempre esta nueva generación de electrodomésticos Mave y que no se lo olvide cuando su hogar funciona pues todo funciona nueve y cuarto de la mañana ya usted lo sabe ya le dio el consejito saludos a toda la gente que nos ve siempre por ahí y saludos también a toda la gente que siempre está con nosotros en las redes sociales y Julio y Loren ya están también muy listos también para saluditos para información por ahí Julio que bueno que ya viniste estamos esperando Julio Julio ¿qué está haciendo? es que estoy viendo espérame espérame solo quiero ver un par de cosas ¿qué está haciendo? es que me mandaron una está viendo memes ha pasado viendo memes todo el programa no solo viene tarde sino que todavía no, no vengo tarde es que mire pues me mandaron a mi Facebook esta nueva página de memes y y no entiendo este por ejemplo tal vez ahí es que tiene mire perdón me distraigo un poco las redes ilimitadas de Tivo están increíbles miren ¿saben qué hago? por solo 5 quetzales descargo cualquier red que yo quiera y la voy a tener ilimitada durante todo todo el día me mandan entonces a mi chat de Facebook una página de memes y me paso viéndolo todo el día lo siento y se los prometo que va a pasar en sus redes sociales todo el día así que bueno tenemos que continuar con más nos vamos ¿qué? a un corte comercial y ya regresamos por eso Tivo me llega en serio que sí no en Colombina estamos siempre contigo dándole sabor a los más inolvidables momentos creemos que la amistad tiene un sabor especial y que el amor es un ingrediente fundamental que compartir es increíble y que todo lo que se prepara en familia siempre queda delicioso en Colombina creemos que darle gusto a todo el mundo si es posible Colombina el sabor es infinito para celebrar la vida vamos a empezar el día con optimismo y alegría vamos a empezar el día